Sí, bueno, estamos con Santiago Echeverría, salida de entrenamiento, el último seguramente de lo que es la temporada 2012-2013. Santi, ¿cómo estás? Bien, bien, saludos. Bien, con calor hoy, pero la verdad que con ganas de jugar el último partido, hay que alejar todo lo que tenemos, tenemos que terminar con la... siempre lo mejor que queda son las últimas imágenes y hay que dejar una buena imagen en el último partido que nos queda. Es un equipo duro, pero tenemos que seguir fuerte en nuestra cancha como contra Chicago y mostrarles lo que son. Un partido difícil acá porque hace varios tiempos no se le gana Atlético Tucumán. ¿Cómo ves al rival que tiene al goleador, al Pulguita Rodríguez? Seguramente te va a tocar marcarlo. Sí, es un jugador de pulga, es rápido, pero bueno, es como muchos que vinieron acá y como el de Sarmiento, el 7, como es como se llama ahora. Como muchos que son rápidos y bueno, hay que marcarlo y hay que ser fuerte contra ellos, como lo hacemos hasta ahora. Hay que... no sabía que hace mucho no se era Atlético, no sabía. Pero bueno, son distintos momentos del fútbol y bueno, ahora se viene otro momento, hay que aprovecharlo y hay que cortar esta racha que se dice. En la semana que se viene el 7D, mostrando el talento del jugador con lo que pasa en el país. ¿Cuál es tu opinión adentro del 7D? No tengo opinión. ¿No tenés idea? No, la verdad, la verdad, la verdad, no tengo idea. No tengo idea. No, no, no. No soy, mirá, mucha tele, así que no me informo de nada. Soy muy colgado por estas cosas. Hoy juega el Barcelona vs. Benfica. Messi está a un gol de romper el récord. Sí, sí, sí. ¿Sabías? Sí, sí. Fútbol sí, fútbol sí informado. ¿Crees que lo rompe hoy? Lo rompe. Hoy lo pasa por arriba. ¿Tu opinión sobre Messi? La opinión que tienen todos. Es lo más grande que vi. Bueno, yo a Maradona no lo vi, así que para mí lo más grande que hay en el fútbol es él. Lo más grande que vi hasta ahora y creo que no voy a ver nunca algo más grande que él. Siguiendo con el fútbol, vos que estuviste adentro de Boca, ¿cómo ves el panorama en Boca? Si Falcioni sigue o se va ahora. Sí, dicen que sigue seis meses más. La verdad que no tengo idea. Nada, yo qué sé. Creo que hoy en día, no sé qué técnico peor agarra a Boca, pero no sé si él está para seguir en Boca. Yo en lo personal no lo veo como técnico para Boca. No me gusta como técnico, pero bueno, son gustos, ¿no? No tiene nada que ver que yo me haya ido de Boca y nada, sino que son gustos de los técnicos y creo que Boca es un técnico más ofensivo y más... Con los jugadores que tiene Boca hoy y los que están sacando de abajo, que son terribles fenómenos, es un técnico que se va a llamar para adelante. Del lado de enfrente, en River, vos le llegó Ramón. ¿Cómo ves la llegada de Ramón a River? Es un técnico que tiene historia en el club y que conoce todo lo que es River. Así que es el único, sacando a Almeida, que también es la historia del club, es el único que puede sacar a River desde el momento que está. Siguiendo con el fútbol, ya se terminó el torneo para algunos equipos, faltando una fecha en la primera. Vélez campeón, ¿cómo lo viste? Si seguramente viste algún partido. La verdad, Vélez es un ejemplo de club y de equipo. Increíble, los jugadores que sacan las inferiores, los jugadores que llegan al club no juegan mal, siempre... Todo jugador que entra en el equipo ese rinde bien, aunque venga con un bajón anímico, como venía Ferreira, que venía de un descenso con Banfield y entró, se lo goleó del campeonato y la verdad es un ejemplo de clubes. Pero bueno, la verdad que hay que... Son clubes para copiar, ¿no? Para copiar como hacen las cosas.